Ante el rector encargado Alberto Luis Cuello Mendoza se posesionó como nuevo vicerector académico de la Universidad Popular del Cesar el administrador de empresas Francisco García Payares, quien desde hace varios años se viene desempeñando como docente y ha ocupado varios cargos administrativo en la Universidad Popular del Cesar. García Payares es egresado del programa de administración de empresas de la UPC con especialización en gerencia de empresas y gerencia de mercadeo, también tiene una maestría en gerencia empresarial y un doctorado en ciencias gerenciales. El nuevo vicerector académico de la Universidad Popular del Cesar, Francisco García Payares, se ha desempeñado como docente de pregrado y posgrado en el programa de administración, además ha ocupado el cargo de vicerector de investigación y extensión, jefe de la oficina de cuentas, jefe de control interno y jefe de la oficina de registro y control académico.